Ok, así que vamos a empezar con la lección, pero antes de empezar la lección hoy, voy a cubrir algo que cubrimos la semana pasada brevemente, porque ya veo que algunos se confunden, ok, y voy a dar aquí ejemplos. Ok, por ejemplo, tenemos TWC, o cualquier scan, ok, recuerda que en las opciones, ok, bien importante, voy a entrar aquí, aquí voy a register a virtual account. Ok. Ok, así que por ejemplo, cuando tú abres, ahí estábamos viendo TWC, por ejemplo, o AMP cualquiera, ok, cuando hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. Un segundito, solo estoy agarrando aquí. Ok, hay dos opciones cuando tú tienes una opción, right. Alguien puede comprar, right, si tú piensas que TWC, por ejemplo, vamos a poner aquí options, y vas aquí a mayo 20, y pones aquí stock charts, free charts, voy a poner TWC, ok. Hay dos cosas que puedes hacer. Si tú crees que la acción va a subir, puedes comprar un put, perdón, un call, ok. Si tú crees que esta acción va a ir a la alza, por ejemplo, ok, tú puedes comprar un call, ok. Pero recuérdense que tú también, si tú dices, y cuando compras el call, si sube la acción, ok, ganaste. Ahora, tú también, ok, y hay gente que se dedica a esto, que puede vender el call, ok. Porque recuérdense que cuando tú estás comprando el call, alguien te lo está vendiendo. Pero tú también puedes ser el vendedor, ok. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vendo el 210 call, ok. Porque yo pienso que no va a sobrepasar 210, ok. El que compró el call cree que sí va a sobrepasar 210. Si recuérdense que hay dos lados ahí, alguien que cree que va a pasar y alguien que no cree que va a pasar. Así que si tú no crees que va a pasar 210, que se va a quedar a lo mejor lateral, tú puedes vender el call, ok. Y tú te quedas, en este caso serían 100 acciones por 4 dólares. Sería, tú cobras estos 400 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si de ahora a mayo, ok, no se pone arriba de 210, tú te quedaste con estos 400 dólares. Ahora, obviamente, si sube, ok, vas a tener que pagar la ganancia al otro. Recuérdense que lo que él gane es tu pérdida. Ok, estos son los dos lados, pero por eso aquí cuando miras, ok, big bid, ok. Quiere decir que alguien vendió bastantes, en este caso fueron puts, ok. Así que cuando miras big bid, es que alguien entró a vender, porque el que vende calls, ok, es porque no piensa que la acción va a ir a la alza. Ahora, por ejemplo, aquí en empel, esto fue hace unos días, right, empel, ok. El 15 put, ok, 15 put, alguien vendió esos puts. Recuerda que si tú crees que la acción va a ir a la baja, tú compras los puts. Si tú piensas que la acción va a ir a la alza, tú puedes vender los puts. Así que la persona esta que vendió, ok, los puts grandes, es porque él pensaba que empel iba a ir a la alza. Así que él se queda por cada contrato 100 dólares. Oficialmente compró 380, vendió 385 contratos, así que va a ganar un montón de dinero. Quiere decir que si empel empieza a subir y se queda arriba, él gana dinero, ok. Así que big bid, ok, porque lo que dice que el bid es el precio de venta, ok. Si miras aquí, el bid es el precio de venta y call es el offer o ask price, es el precio de compra. Cuando hay offer, es que están comprando el call o el put, right. Bid es que están vendiendo y es la posición contraria. Piénsalo, si hay un bid en el put, es al revés, porque ellos piensan que va a ir a la alza. Ok, la acción va a ir a la alza si están, porque si estarían, pensan que va a ir a la baja, estarían comprando puts. Ok, big offer es que están comprando calls o puts, ok. Big bid es que están vendiendo, ok, el call o el put, dependiendo de la posición que miras aquí. Así que aquí te dice si están comprando o vendiendo, aquí te dice qué tipo de posición es. Aquí te dice el valor, que es el que vimos con TWC. Big offer quiere decir que están comprando bastantes puts, ok. Eso quiere decir, si compras bastantes puts, es porque piensan que va a ir a la, a la, obviamente a la baja. Ahí están apostando casi, ahí cinco millones de dólares, ok. Pensando que va a ir a la alza ahí, a la baja, perdón. Correcto, cuando ellos tomen profit, va a aparecer en el scan, ok. Pero no tenemos que esperar a que ellos tomen el profit para cerrarlo. Pero si va a aparecer en el scan, porque va a aparecer que ellos vendieron, ok. Toda esa posición, ok. La cosa de esperar a ellos es que ellos pueden ir vendiendo los contratos poco por poco, ok. Porque, por ejemplo, si compraron 5200 contratos, 4000, vamos a ir viendo bastantes ventas de TWC, los puts. Cuando ellos van deshaciéndose de estos positions, ok. Que vimos, por ejemplo, con CS, boom, que nos alertó que iban a comprar. FIT fue otro que nos alertó que iban a comprar y se disparó. WWE fue a la baja. Bank of America, lo vimos hoy, que están comprando bastante Bank of America. Ok, si miran la posición, solo para interpretar lo de hoy, para que miren. Bank, aquí, BAC. Así que BAC, Bank of America, ok. La que me alertó aquí fue 789 mil, un call, big offers que están comprando. Ok, y el software te ayuda para interpretarlo. A ver, lo hicimos así para que no se confundan ustedes, ¿verdad? Cuando tienen aquí, que te va a decir si es alcista o bajista. Si es bullish o bearish, esa señal. Ok, para que si se traban, sabiendo si están comprando o vendiendo los puts. Ya el software te dice la posición y aquí te dice los tamaños del contrato. Ok, y de ahí vi un montón de otros, no están aquí, pero un montón de otras compras chiquitas de Bank of America. Ellos compraron el 15, yo me di una semana más y compré el 14 para un run up aquí. Así que podemos ver una posición grande en Bank of America. Por ejemplo, vale, ok. Aquí, mira lo que hicieron ellos, big bid. Quiere decir que vendieron. Ok. El 4 y medio puts. Ok. Así que vale. Ok. 4 y medio puts. Quiere decir, ellos vendieron este put. Porque ellos piensan que se va a mantener arriba. Si ellos pensaban que iba a bajar, hubieran comprado el puts. Ok. Pero como ellos piensan que va a ir a la alza, están vendiendo estos puts. Así que ellos se quedan con ese dinero si no cae abajo de 4.50. Recuerden que siempre hay dos lados a la posición. Ok. Así que aquí te dice, lo importante es a qué precio de compra, venta, el size, cuál es la acción, la fecha de expiración. Recuerden que es mes, día y año. Te dice el strike. Ok. Te está diciendo si es call or put. Ok. Quisieron comprar un call or put. Ok. Al precio que lo compraron o vendiendo. Y cuánto invirtieron. Ok. Que es lo importante. Más que importante es ver esto. Ver las órdenes grandes. El valor. Cuánto entró. Y siempre quieren ver que el size sea más grande que el open interest. Esto es lo que estoy posteando. Y como dije. Ya el software está funcionando. Lo que estamos terminando es obviamente para que tenga usernames y passwords y cosas de esa forma. Pero ya. Por eso dije que estamos en el pre lanzamiento. Hasta el viernes tienen el precio especial de pre lanzamiento. Y el software va a estar listo. Aunque creo que va a estar listo mucho antes. Pero la fecha que estoy dando es mayo 15. Así que lo compran ahora en pre lanzamiento. Y mayo 15 van a tener el software. Pero de aquí mayo 15 voy a estar posteando. Voy a crear un grupo de whatsapp. Ya empezando el lunes. Y todo lo que ya tienen es software. Ahí es donde voy a estar posteando estos sheets. Para que puedan ver la data mientras reciben su username y password del software. Ok. Quería repasar esto porque creo que muchos se confunden. ¿Verdad? Cuando miran comprando calls o comprando. Pues me piensa que siempre. Si alguien. Si tú estás comprando un call. Es porque tú piensas que va a ir a la alza. El que te vendió el call. Ok. Recuerda que hay alguien en el otro lado de la posición. Él piensa que va a ir a la baja. Ok. Así que por ejemplo. Si tú estás en. Como la de Goldman Sachs. Y tú compraste el 165 call. Ok. Porque tú pensabas que iba a ir a la alza. El que te lo vendió. Pensaba que no iba a pasar 165. Recuerda que. Y tú puedes jugar también en los dos lados. Si tú crees que. Por ejemplo. Si tú dices. Yo no creo que Goldman Sachs. Va a. Pasar 170. Por ejemplo. O. Sigamos ahí. En TWC. TWC. Aquí tú dices. Yo no creo que TWC. Va a pasar 210. Yo puedo vender. Estos calls. A este precio. Y coleccionar ese dinero. Ok. Y te quedas con ese dinero. Cuando se vence. El contrato. Obviamente. Es mucho más riesgo. Ok. Porque. Lo máximo. Cuando tú vendes. Calls. O puts. Solo coleccionas. Los 400 dólares. Ok. Esta es tu ganancia. Pero tu riesgo. Es ilimitado. Ok. Porque si esto empieza a subir. Bastante. Ah. Puedes perder. Mucho más de los. Cuando vendes. En la posición. Por eso a mí. Solo me gusta comprar. No tanto vender. Ah. Me gusta comprar calls. O comprar puts. Ah. Porque. El riesgo. Es definido. Y la utilidad. Es ilimitada. Al revés. Solo vas a ganar los 400. Pero tienes el máximo riesgo. Ok. O el software. Solo está escaneando. Ah. Ahí. Ahí puedes ver. Ah. Big offers. Que están comprando. Ok. Lo están comprando. En el last price. Big bid. Ok. Es que están vendiendo. Todo el. El price. Y todos son. Opening positions. Right. Posiciones de abrir. Ok. Así que. Vamos a. Ah. 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 La. Puede ser la flechita. ¿Puedo ser? También puedo ponerle una flechita. Para que sea más. Eh. Fácil. Porque aquí puse. Bearish. Rojo. Si es un trade. Bajista. Bullish. Si es un trade. Ah. Y todos los que tienen el software. A interpretarlo. A ver. Mientras aprenden a usar el. El software. Y leerlas. Eh. Las posiciones. si uno mira Big Bearish quiere decir, esta es una posición bajista Big Bullish es una posición bajista basado en este trade, ahora trades de 8000 no me llaman mucho la atención trades de 700000 si me llaman la atención CHK 72000 me llaman la atención 64000 eso me llama el attention, y vimos hoy CHK solo con un call y rompió fuerte a la alza, hoy vimos también ECA si voy aquí a desktop miro ECA el 8K y más que la posición esta de 140.000 la de 43.000, 35.000 13.000 54.000, vi un montón de orders, eso es lo que me llamó la atención un montón de orders comprando el 8K my big offer ok, y está en verde y obviamente es alcista ok, están comprando el 8K aquí, dice que hay mucha gente pensando que esto va a ir a la alza y me gustó también porque estaba rompiendo el banderín, está rompiendo el 200, y me gusta combinar las dos cosas que estén comprando y que tenga algo de análisis técnico en el gráfico así que aquí me gustó por las dos razones me gustó que está rompiendo el chart ok y se está viendo de esa forma porque hay muchas órdenes en vez de una sola porque puede ser diferentes personas ok que están comprando 8K 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 ok mucho dinero entrando en ECA y lo que más me gusta es cuando es una acción que no es tan popular como ECA ok si entran un montón de compras en Apple no me llama la atención tanto como si entran un montón de posiciones en ECA una que menos gente sabe así que a mí me gusta ver orders grandes en acciones pequeñas en acciones que o no pequeñas pero no son tan pues todas las que están en la bolsa son grandes pero que no son tan popular no son los Apple no son los Google no son los Microsoft ok en esas Microsoft Google Apple no le pongo tanta atención porque esas reciben órdenes grandes casi siempre a lo mejor le pongo atención si miro una super inmensa tiene que ser para que me llame la atención en los millones Apple solo me llamaría la atención si es en los millones de dólares ahora ECA me llamó la atención porque es una pequeña empresa entrando que muchas veces es la que se adelantan y ponen trades porque parece que la directiva puede comprar no es legal no es ilegal para que la directiva empiece a comprar si ellos saben que algo bueno va a salir en la empresa ellos pueden comprar lo único legal es ellos decirle a alguien más antes que el público sabe y alguien más comprar pero ellos si pueden comprar options o acciones lo que ellos quieren antes de cualquier noticia que va a salir y es lo que muchas veces alguna algo va a salir sobre una empresa y de ahí sale la noticia pero la directiva empieza a comprar antes ok si tú sabes que tu empresa va coger la buena utilidad o va a reportar algo bueno vas a aprovechar de esa movida más si tienes esa información ok así que más las empresas chiquitas son las que me gustan para el software ok vimos FC que esa fue muy bonita en dos días bastante utilidad FCX boom compras grandes cerramos con Profit STLD que eran los dos metales que tenían compras grandes boom cerramos esos Trace si algo sabían boom ellos entraron en los dos metales grandes y pudimos aprovechar esto right FIT fue otra y me gustó FIT por doble estaban comprando posiciones grandes boom y hubo el brinco en en las acciones right ahora tenemos todavía ROS en un PUT tenemos C para Mayo C C HRW en un PUT tenemos GG en un PUT ok aquí ya se mira como hizo un pequeño doji top ahí para venir a la baja ok CS teníamos y lo cerramos bien bonito CS desde aquí atrás había algo boom se fue de 13 a 15 dólares imagínate los que pusieron creo que eran como 2 millones en este CS trade ese trader ganó casi 2 millones por casi más de 100% utilidad en esa transacción en CS ok así que vamos a ver ok así que vamos a seguir esto creo que también voy a abrir a todos los que tienen el software una sesión para todos los días antes que cierre la bolsa poder aprovechar estos trades no perdernos estas transacciones tenemos TWC en un put ok y esperen que va a bajar porque están comprando el 195 mayo así que esperan que algo va a bajar Ross es también un put que todavía podrían entrar si HRW es un put y CY ese tenemos el call de junio ya empezó a está queriendo empezar a jalar a la alza ok así que eso es lo que hemos estado vigilando ok así que vamos a iniciar aquí con la clase preguntas ok el software es mil dólares en plan lanzamiento ok y eso te incluye la compra del software y el primer año de data ok así que la data nosotros la compramos de un proveedor que es el que le aumenta el software después del año es y paga los 500 dólares al año de data ok pero con los mil dólares te incluye un año completo de data y obviamente la data no empieza a correr hasta que activas el software con el data después obviamente va a ser 3495 porque este software uno no ustedes nos ayudan a seguir desarrollando este software yo he invertido bastante así que ayuda a recuperar el costo y el mantenimiento porque obviamente mantener tengo dos programmers full time trabajando uno con Seasonality Trader otro con con este software y tengo otro con el Dots es un costo alto a veces que no necesitamos poder seguir manteniendo y ir desarrollando y mejorando el software el cost que yo siempre digo yo quisiera solo pagar mis dólares por el software aunque también me toma años recuperar el costo de un software vendiendo los license codes para mi sería más fácil solo comprar el software quisiera encontrar y lo desarrollé porque no encontré ningún otro software que hacía lo que hacemos nosotros así que cuando no hay otro que en el market y lo quieres esa información yo soy de la materialidad que lo quería desarrollar así que puse mis programmers a desarrollarlo pero si ya hubiera encontrado otro software hecho hubiera sido más barato solo comprarlo si siempre puedes vender el option al precio bid ok si tú compraste el 195 y tú dices no quiero perder puedes vender puedes ver a cuánto está el bid para recuperar parte de la posición en los trades negativos así que vamos a empezar con la lección de hoy si quería repasar aquí vamos a ver MACD ok MACD ok y cómo aplicar el MACD que es la variación MACD es promedios móviles convergencias divergencias ok es un indicador utilizando con la frecuencia derivado del promedio móvil que puede ser utilizado en ambos mercados con tendencia o sin tendencia los datos comunes es 12 26 y 9 y tiende a dar dos señales una de entrada otra de salida y divergencia así que el MACD cuando el histograma del MACD cruza la curva se emite una señal de compra y venta en la dirección del histograma cuando el par hace nuevos altos pero el histograma no hace puede señalar que la fuerza de tendencia se está disminuyendo y lo podemos usar como confirmación así que vamos a aprender los señales del MACD ok pongamos por ejemplo GG ok y aquí puedes abrir el MACD ok aquí abajo casi por default viene ya puesto el MACD ya viene con los parámetros puedes llamarlos de caja que es 12 26 y 9 y below quiere decir que aparece por debajo ok del gráfico si lo quieres arriba del gráfico puedes cambiarlo ahí pero naturalmente casi siempre ponen el RSI arriba y el MACD de caja ok y el MACD tiene una línea negra una línea roja ok tiene números positivos si miras desde aquí este es el 0 arriba de este MACD ok es números positivos por ejemplo 1 2 3 y abajo de esta línea 0 es números negativos negativo 1 negativo 2 negativo 3 ok y también tiene un pequeño histograma ok que son estas barritas ok las barritas cuando se cruza ok una de las señales que puedes ver aquí es cuando la línea negra ok que es la de corto plazo que es el promedio de 12 periodos se cruza el de 26 ok así que aquí cuando el 12 cruza el de 26 ok eso es una de las formas que usan ok cuando la línea negra está arriba la tendencia tiende a ser altiza a la alza perdón ok y puedes ver que cuando se cruza las líneas el histograma el histograma por si no puedes ver la línea ok el histograma también se pone a la alza ok así que ahí puedes ver que el histograma se puso a la alza y también aquí se puso a la alza ok ahora aquí cuando se cruzó la negra se puso abajo la roja ok el histograma también ok se puso por debajo así que puedes verlo por los cruces o puedes verlo por el histograma ok y esto quiere decir que quería ir a la a la baja ok ahora cuando estas dos líneas así que una de las formas de usar es en los cruces de las líneas a mí no me gusta usar tanto en los cruces de las líneas ok pero me gusta usar más que todo me gusta ver cuando cruza el centro ok que es esta línea voy a poner una línea aquí cuando cruza de los números negativos a los números positivos que es que es aquí esta línea cero ok y pueden ver aquí por ejemplo cuando se cruzó aquí abajo aquí me estaba dando una tendencia bajista cuando se cruzó aquí arriba ok me estaba dando una tendencia alcista ok así que esta es una de las señales que a mí me gusta ver por ejemplo y si lo confirmas con las dos cosas por ejemplo aquí que estaba rompiendo el 50 promedio móvil y también estaba rompiendo ok el MACD aquí el doble fuerza ok ahora también estas líneas los altos que ellos hacen por ejemplo aquí ok miren desde aquí por ejemplo aquí este alto comparado con el alto de las dos líneas y de ahí hizo este alto comparado con el alto de esta línea ok así que hizo alto subiendo y esto estaba subiendo cuando las dos cosas están haciendo la misma cosa ok se dice que está en convergencia ok cuando están haciendo opuesto por ejemplo como aquí que hizo un alto más alto pero miren como la montañita esta de las líneas no hizo un alto más alto y miren otra vez miren como aquí hizo un alto más alto ok y otra vez hizo un alto más bajo ok así que aquí lo que me está diciendo que está perdiendo fuerza ok porque tarde o temprano él va a agarrar la tendencia de este MACD así que aquí aquí lo que tenemos lo que se llama divergencia y estos son señales muy 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 fuertes cuando tiene una divergencia y cabal estamos viendo en este canal formando un wedge tenemos divergencia hizo un doji en un extremo alto cuando miran un doji que es una vela eso también te está enseñando que el mercado está perdiendo fuerza y hizo un pequeño gap down ok y podríamos encender el stochastics ok lo voy a poner below pensé que aprendimos sobre stochastics ok y miren el stochastics ayer también cubrimos la lección en forex de stochastics que hace una semana decimos en la sesión de bolsa stochastics está por encima del 80 así que aquí yo tengo varias señales ok y esto es lo que me gusta confirmar aquí hay varias cosas diciéndome que quiere ir a la baja que es lo que me está diciendo a la baja obviamente stochastics está por encima lo más fuerte me está dando divergencia ok y habíamos visto que habían entrado en posiciones grandes en put en esta acción así que en esta opción así que alguien grande piensa que va a ir a la baja y casi está haciendo un pequeño wedge aquí que podría romper a la baja este gráfico ok este es el oro así que aquí podemos ver si miran aquí Apple por ejemplo Apple como estás viendo que está subiendo ok y aquí nos dio al revés miren Apple si yo miro este punto bajo miro este punto bajo empiezo a comparar los bajos ok y miren aquí empezó a ser desde aquí miren como empezó a ser altos más altos y aquí estaba bajando al mismo precio así que desde aquí atrás te empezó a decir que Apple se quería dar vuelta miren esto desde febrero el MacD te alertó que Apple se quería dar vuelta y aquí rompió el 50 miren aquí rompió la línea cero también así que esto hubiera sido un excelente trade que estaba rompiendo el el 0 el MacD y estaba rompiendo el el 50 y ahora ha ido a la alza miren como está rompiendo rompió hoy el 200 promedio ok obviamente cuál va a ser la señal cuando empiezas a ver que empieza a perder fuerza ahí va a ir a la alza por ejemplo miremos TWC que es uno que tenemos puts y miremos si vemos algo en estos puts aquí yo miro un alto aquí yo miro un alto otro alto más alto ok y aquí no está siendo no tan marcada pero si la divergencia y si vemos que se cruzó la línea negra hacia abajo porque podemos ver que el histograma está bajista así que aquí no está diciendo que hay un put y algo que les ver ellos compraron los de miles así que cuando empiezas a ver empiezas a investigar ok que puede pasar de aquí a mayo que ellos piensen que va a caer porque están poniendo tanto dinero en TWC porque si si vemos este trade TWC aquí está guardé los can TWC miren como están comprando ok es un trade bajista por eso tiene el color rojo también miren aquí cuando pusieron el primer el primer trade spread bien grande cuando se abre el spread también es algo que los market makers esperan un movimiento grande 2016 mayo 20 aquí pueden ver los puts aquí están comprando el 195 uno lo compraron a 5 el otro lo compraron a 520 ok y pusieron 2.7 millones y de ahí pusieron 2.3 millones ok así que un total de no sé si es la misma persona o puede ser diferente persona solamente nosotros no podemos ver quién está poniendo el trade pero si estamos viendo que alguien en una orden está poniendo 5200 4700 si alguien grande está poniendo 4 millones de dólares en TWC ok así que si si vemos el ticker que podemos hacer para averiguar una de las cosas que podemos hacer es ver ok miren ellos compraron abril 28 reporta utilidades a lo mejor alguien en la directiva sabe que las utilidades es Time Warner Cable que va a salir malo eso puede ser un factor también si vas a Yahoo Finance Baja aquí a Finanzas ok puedes poner aquí Time Warner Cable ok y aquí puedes empezar a ver una de las declaraciones de ingresos ok pero otras datos alguna noticia que va a salir aquí puedes ver todo hasta lo voy a entrar aquí Yahoo ok aquí puedes ver Company Events que es otra cosa también puedes ver si ellos han registrado algún evento ok por ejemplo aquí Earning Announcement Time Warner Files SCC todo lo que ellos registran recuerden que esto es lo interesante aquí ok aquí puedes ver ok todo lo que ellos han eh registran si ellos se reúnen en una discusión uno lo puede ver aquí en en estos registros ok así que voy a bajar aquí por ejemplo dice Management Discussion and Analysis ok of Financial Condition and Results así que si ellos se reúnen a hablar de las condiciones todo el meeting tiene que ser público porque es una compañía pública ok y aquí puedes ver como es gratis hay otros proveedores que uno puede pagar y puede leer todos los la data todo el documento que fue registrado con el SEC ok Results of Operation and Financial Conditions algo a lo mejor algo que saben de la condición financiera porque ya vienen hablando de la condición financiera ok en eventos que puede ser que alertó este trade grande ok Ross que el otro que tenía trade grande podemos tratar de evaluar ok no es por los earnings porque están poniéndolo antes de los earnings podemos ver aquí Ross SEC Filings ok boom 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 y aquí puedo ver ok March 29 the full filing ok y aquí puedo ver todo lo que registraron ok con el SEC ok o puedes leer atrás el summary el summary y por ejemplo aquí te dice Ross Store ok y estos fueron los datos financieros que ellos registraron con la tienda ok y aquí te explica hasta todo right we intend to address the competitive climate for off price operable and home goods by purchasing and refining our existing strategies and by continuing y ahí te dan hasta los si lees uno todos los SEC filings ok puedes ver todo lo que anticipa ok la empresa ok y uno trata de ver algún clue ok pero lo bonito es que y esto es lo que hacen todos los fondos de inversiones grandes información ellos siempre están buscando información y lo bonito es que con este software ya te ahorras muchas horas porque si ellos pusieran 2.7 porque les gustaron el research porque hay alguien poquita gente que puede poner 2.7 2.3 millones en una transacción bank of america reporta mañana así que alguien supo algo del que va a reportar april 14 ok a ver si dice el before or after si 7 aquí así que va a reportar antes de reporte de autoridad así que a lo mejor alguien sabe ya y por eso entró esa orden grande ok sabe el que puso esos 700 mil dólares hoy en bank of america ok te he puesto que supo algo hay que compro el día antes de los earnings y por eso lo compró para el 15 porque creo que se vence este mismo viernes porque él piensa que el movimiento va a ser este mismo entregolla aquí al viernes yo compré una semana más para darnos chance pero algo él sabe de estos earnings mañana vamos a ver que él piensa que va a ir a la alza con los earnings el amor de un director o algo que de la empresa que invirtió 7 millones 7 millones de dólares ganó 800 mil dólares de un día al otro la ventaja de ser el director de la empresa y saber la información nosotros ahora tenemos esa misma ventaja con con el software ahí tenemos la misma exacta misma no sabemos que información pero sabemos que alguien más sabe information ok así que sigamos con el MACD este es uno de mis favoritos indicators vamos a ver alguna acción por ejemplo Baidu ok y Baidu es uno que ha estado subiendo ve que entramos desde aquí atrás y ahora ya está al fin está empezando a caminar ok pero miren de aquí miren el MACD como hizo este alto de ahí hizo un alto más alto de ahí hizo un alto más alto miren como aquí este mercado estaba subiendo y este mercado estaba bajando así que aquí ok me estaba alertando esta esta bajada Cabal aquí me dio el gap down con el stochastics en la parte de arriba así que teníamos un divergence stochastics aparte de arriba y un gap down así que tenías tres factores diciéndote que querías ir a la baja obviamente después vino el rompimiento del 50 el rompimiento del 200 y miren como hizo este wedge y cuando es una V marcada así perfecta como este wedge y lo rompe aquí y con stochastics ha vendido ahí te dio una bonita punto de entrada en 150 y este trade ha corrido aquí atrás rompió el centro que también estaba rompiendo el 50 el 200 que aquí es donde lo vimos nosotros rompiendo y ya está empezando a jalar arriba a Biden miramos Alibaba que es otro que se mueve casi igual aunque los dos son China miren como hizo el mismo patrón el precioso este wedge boom rompió fuerte con el wedge y los wedge bajistas casi siempre rompen a la alza y te lo rompió con el stochastics en su extremo así que pudiste haber comprado aquí aquí o aquí o aquí te dio varias entries basado en las estrategias que nosotros enseñamos así que aquí podría haber comprado por uno el gap up rompiendo el wedge así que nosotros nos gusta los gaps rompiendo el wedge nos gusta rompiendo el 50 promedio móvil nos gusta rompiendo el 200 promedio móvil nos gusta cuando rompe el MACD ok y ahí la divergencia pero todavía no ha hecho divergencia y esto es lo que quieres ver porque aquí todavía te está diciendo que tiene más fuerza a la alza vamos a ver otro trade ok miremos Telsa otro popular trade ok y Telsa este hizo un super wedge para abajo lo único que no rompió con ningún gap up así que el único punto de entrada hubiera sido aquí o aquí y ha corrido a la a la alza ahora miren aquí hizo un alto hizo un alto más alto pero este también fue alto más alto así que aquí todavía está en convergencia aquí rompió la línea cero ok así que este hubiera sido bonito trade porque rompió la línea cero y también rompió aquí vamos a ver aquí aquí teníamos un pequeño rising wedge ok y si comparamos miremos aquí altos más altos altos más altos así que este nos dio tanta divergencia una pequeñita divergencia no fue tan marcada aquí para señalar esta esta caída así que la caída solo podía haber entrado por rompiendo los 50 y 200 y este gap down en un extremo así está aquí digamos otra digamos mcdonald's por ejemplo ok esto es un buen indicador para ver ok cuando tú dices aquí hizo un alto y aquí hizo un alto más alto pero todavía no tenemos divergencia porque aquí hizo un alto más alto así que está haciendo altos más altos ok y aquí miremos los que tenemos en strad o un p aquí estaba lateral subió bajó ahora está queriendo empezar a ir a a la alza aquí union pacific corp crey era una que teníamos bonito el strad y rompió fuerte a la a la baja ahí ok así que esta divergence es una herramienta usando el macd es una fuerte raised stochastics macd el 50 al 200 promedio móvil los patrones de vela y obviamente las órdenes ahora son las herramientas que nosotros usamos para determinar la dirección de los trades para tratar de poner las prioridades a nuestro favor así que voy a abrir alguna pregunta aquí sobre macd en la clase de hoy ok así que todos tengan muy buena noche a todos éxitos a todos nos vemos mañana temprano que parece que voy a estar posteando cuando miro los trades hasta que ya tengamos el software en el market yo ya tengo el software usándolo pero hasta que no lo tengamos como user ya para el público voy a estar posteando todos los días y voy a abrir un new chat group esta semana voy a postear en el regular porque una semana ya abro lunes un chat específico para los que adquirieron el software éxitos y nos vemos a todos muy buenas noches a todos que no lo tengamos y nos vemos a todos